Hola a todos, patos y patinas, bienvenidos a Xevento, bienvenidos al Elden Ring una vez más. En el último directo fuimos a unas catacumbas, cuyo nombre no me acuerdo la verdad, conseguimos un par de raíces mortuorias y fuimos con ellas al Gurrank, pero se le fue la puta flapa y nos empezó a atacar, así que voy a acercarme otra vez a ver qué coño le pasa. Eso, que no para de atacarme, entonces no sé qué pasa, si puedo llevarle más raíces o no sé, si hay que cargárselo, porque es así o no sé. Entonces voy a volver a acercarme. Hostia, no me acuerdo nada de estos. Que la bala de dios de almas. Hostia, es la primera vez que la veo moverse. Hostia, se mueve, se mueve. A ver cuánto le quito. Hostia, yo ya sé. Hostia, yo tomo… Bueno, parece que… Va putiazo, eh. Va putiazo. Puedes transportarme directamente Al Aquí Aquí Síguete muy mala hostia Déjame curarme un poco Déjame curarme otro poco Me curó en tu puta cara ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Oye, estaba detrás del árbol, pero bueno. Aquí ya no me da. Claro, pero es que esos cazadores-recolectores me van a poner del puto revés, como me peleé contra ellos y contra el... Claro, porque esto no llega, ¿no? No. No. Había que intentarlo. ¿En my right? Vale, vamos a ver este sitio. No puedo mirar el mapa. Es que esto es como muy amplio, ¿no? Esto es el camino que viene del otro lado. Pero es que vaya puto sniper, tío. Vale, ahora sí me deja mirar. Vale, efectivamente era el otro camino que teníamos. Subirme por aquí. Así que no quiero acercarme tanto a la patrulla. Es una pereza tener que cargármela. Vale. ¿Cómo se ve el temita desde aquí? Bueno. Igual de bien. Ahí hay una gracia. Vale, voy por aquí. Piano, piano. Mira, tiene unos cuernos así como un poco de color. De color te voy a dar. A tu salud, por haberlo hecho mal. Eh, perfecto. Buah, vaya venta me acabo de hacer. Vaya venta me hice ahí. Que no sé dónde está el arquero. Va a estar detrás de esta, ¿verdad? Al arquero está ahí, entonces. Sí. No sé qué suena, pero no es el arquero, ¿eh? Suena mal. ¿Quién es este? Moira. Vale. 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 ¿Qué es? Hostias, es el bicharraco del trailer. Vale. No sé cómo yo vaya la parte de arriba, la verdad. Madre de Dios. ¿Cuál puedo subir desde aquí? Pero es que me va a ver. Ah, no, no me ve. Tengo caballo. Es que me acabo de atajar absolutamente nada. Y que solo tiene que dar la vuelta a eso. Tiene toda la pinta. Me voy a cagar con 10. Los eus colegas. Vamos a cargarlo con este. Me la comí, ¿eh? Me la comí, ¿eh? Me la comí, ¿eh? Ha ido de un pelo. Ha ido de un puto pelo. Vale. Y ahora... Venganza para la mía mamá. Espera aquí. Me voy a ir del puto revés. ¡Vaya! ¿Qué dice aquí? Hora de venganza, efectivamente. ¡Ah! ¡Ah! Ahí hay otra gracia. Igual es la de antes. La que hemos visto a lo lejos, ¿sabéis? Vamos a por allá. ¡Chiqui-clin! No sé a dónde lleva esto. No sé a dónde lleva lo otro. No sé a dónde lleva nada. Me va a ir por abajo. Ah, vale. Por abajo solo me llevaba, efectivamente... He atajado como un metro. Vale. Y ahora que me he tirado tengo que volver a subir porque soy listísimo. Ese señor tiene una mala hostia. Vamos, pues, por aquí. Es que es enorme, ¿eh? Es enorme. ¿Estará por aquí el objetito que habíamos visto? ¡Wow! Aquí está. Escudo de cuerno expirado. ¡A saltar! Honestamente, no sé qué tengo que hacer con este vigardo, aparte de quedarme sordo por estar cerca suyo. No sabía que ahora estábamos en la voz de Colossus. ¿Qué pasa si le meto un puti a salt? Absolutamente nada. Es muy imponente. Es que tampoco sé qué hacer con él. Y esto nos lleva por aquí. Escuchan más, ¿eh? Ahí arriba hay también un santuario. No me pise al caballo. Dios, es enorme. ¡Ahí hay otro! Aquí hay más cazadores-reconectores. Hay algo más. O sea, aparte de estos señores, que yo encantado de darles un saludín, ¿eh? O sea, yo voy y les saludo. Pero hay algo más, aparte de ellos. Aquí parece que no. Ahí abajo hay un objeto, pero tiene pinta de ser una trampa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¡Hostias, que sigue subiendo! Eh, suena cosa, suena cosa. Ah, ahí. ¿Es de qué tipo es? De tipo no lo sé. Vamos a matarlo. ¡Mierda! La piedra de forja, bueno. Que como hasta ahora solo lo hemos matado, un boss en plan importante... ¡No saltes! Yo, aparte de que me hagan sello, no sé qué más hacer con estas cosas, ¿eh? Por aquí. Eh, suena otra cosa. Ah, pero esta es de maná. ¡Uy! ¡No, no, no, no! Efectivamente no me da nada porque no tengo maná. Vale, 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 vale. Pero a ese bicho de ahí al fondo sí que lo puedo matar. Es como el otro asqueroso, pero asequible. Vale, esto lo podemos hacer. Voy a... Mira como pisan ahí. Examinar, no puedo examinar, ¿por qué no puedo examinar? Tengo que estar de pie, tengo que estar de pie. Vale, altar de invocación preparado. Vale. Taguita, empezamos. Ah, ahora sí puedo invocar a alguien. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! No la hace ni mierda, eh. Es increíble. ¿Me sigues todo el tiempo o cómo va el rollo? ¡Piu! Se la hizo, eh, mi compañero. Ven por aquí, colega, ven por aquí. Estoy yo con todo el mundo. Tú y yo, tú para mí. Esqueleto bandido. Ah, sí, se queda conmigo. Tengo ahí hasta subir y todo. No me había fijado, eh. Toma. ¡Ah! ¡No! ¡Serás recordado! ¡Ojo, ojo! Es un esqueleto y por tanto se levanta. ¡Oh! Ya está, yo... Ya está, compañeros no muertos. ¡Oh! ¡Que va a revivir! ¡Ah! Y le dejo, eventualmente vas a perder, eh. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Eso fue damage mágico, eh. Sagrado, eso. Mejor no hacerlo más, eh. Mejor no hacerlo más. Yo te lo digo por tu bien. O sea, mejor no hacerlo más. ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, yo seguramente sí que se lo carga, ¿no? Porque fue un ataque... ¡Ah, no! El culazo fue normal. ¡Uf! No me joderías el tú, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Te dio ahí, eh. Te dio ahí. ¡Adiós! ¿Cómo te estamos poniendo, eh? Es que no tienes vergüenza, eh. Mi compañero esqueleto bandido y yo aquí, mano a mano. ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado! Vale, 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 vale. Fácil, fácil. Tu salud. Me he olvidado de los counters, eh. ¡Utiaso! Es que está sanada, eh. Está feo esto que te acabamos de hacer, la verdad. ¡Pum! El vigo ha batido. ¿Qué pasa, colegui? Lágrima rota del dote mágico. Y... Lágrima rota del otro refulgante. Y... Otra lágrima rota. Se han mandado tres lágrimas rotas. ¿Sirve alguna de ellas para algo? Así rollo de forma inminente. Espero que sí que sirvan. Eh... Estarán en objetos mágicos, ¿no? Sí. Potencia un tiempo, los ataques mágicos, los de rayo y los sagrados. Vale. Está bien saberlo. Ok, Maki. Eh... Y claro, yo ahora puedo... Vengo aquí y me darás también... Tu esencia, ¿no? No, no hay aquí... Ahora vamos a ser samurai. Hostia, pues si ya es bueno así un... Un esqueletillo ahí que no paras de... No paras de revivir. Si le subimos el nivel también tiene que estar guapo, ¿no? Aunque... O sea... Yo aprecio mucho su ayuda, pero... No tengo una conexión personal. Estoy pensando... Y por ejemplo, el otro que... Del que conseguí el escudo, si tuviese a ese, sería la polla. Pero es que, de nuevo, no sé cuántos puede haber por ahí. Eh... Vale, esto ya está. No, era una cosa. Una cosita. Creo que vi un mensaje... Eh... No sé. Vale. Vale. Listo. Voy a cambiar de tercio en breves. Pues... O sea... La verdad es que hemos... Eh... Atravesado esto... Mmm... De forma bastante bien. O sea, no sé qué vamos a hacer con los... Con los gigantones. Pero bueno, a ver si podemos... Quería subir a la parte de arriba, pero es que... Pero es que no sé cómo subir. O sea, pero hay que rodear por el otro lado, ¿no? Porque hemos ido por un lado. A ver, no saltes. No saltes. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. Ahí va a saltar el hijoputa. Si no miro, no salta. Si no miro, no salta. Como cerca esa, eh. Vale. Y eso es por abajo. Efectivamente... Hostia, ¿y esa puertona? Me gusta mucho, eh. Voy a mirar a la puertona. Me salto todo... ¿Es posible que me salta todo eso? No, es simplemente que no había ido por ahí. Eh... No sé cómo ir para ahí arriba. Lo he rodeado más o menos todo. He estado aquí y por aquí no he visto nada. Y un poco como lleno de sangre, ¿no? A ver, haga su salto, que quiero pasar. Vale. Vale, por aquí no hay ningún punto de salto de estos del caballo. ¡Corre, plátano! ¡Corre, agro! ¡Corre, plátano! ¡Corre, agro! Estaba buscando también por si había por aquí alguna entrada, una catacumba o algún cruce o algo así, pero no parece. Pues todo esto, nada. Todo esto, nada. Todo esto, nada. Todo esto, nada. Aquí está el árbol, que es donde acabamos de estar. Aquí a lo sumo sí, puedo saltar aquí, pero esto no me sirve ni para tomar por culo. Por aquí no hay nada, efectivamente. Por aquí podría ir rodeando y de nuevo... Esto es como que casi, ¿eh? Como que casi. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi. Es que me llama poderosamente la atención hacer eso, ¿eh? Pero no creo que llegue a ningún lado, porque a ver si llegaría ahí... Es que podría llegar, ¿eh? ¡Uy! Hay que subir hasta arriba. Pero sin pasarse. Espero que no sea otra de esas veces que... ¡Ay! ¡No, no, no! Que llego arriba para darme cuenta que solo había que rodear un poco. Voy a mirar un momento. Voy a mirar un momento, porque por aquí parece que cada vez es más bajo, cada vez es más bajo, y de repente... ¡Tasca! No se puede subir. Bueno, a ver si. ¿Me tiro aquí? ¡A fuego! Aquí no ha estado. O sí, o es el mismo sitio. Es el mismo sitio. Putada. Que por aquí sabemos que no es el camino. ¡Lo sabemos! Sin nada, porque es que hay que subir... Es imposible. Eh... ¿y ahí? Es que estas verticalidades que me traes, chico... Joder, tan cerca y a la vez tan lejos. O sea, y si no... Claro. Tendría que probar... Viendo por esta zona. O sea... ¿Sabes? Viendo por aquí. Igual hay algo. Pero es que eso me parece mucho, mucho rodeado, eh. O saco. Claro, es que ahora tengo que dar una vuelta de... De la de Dios, ¿no? A lo que haga así. Claro, igual es que tengo que subirme a uno de estos. Y... Turfear... Estos sitios. Bueno, si no nos queda todavía ese lado, pero déjame mirar otra vez en otro sitio. Y qué pasa si me subo ahí y me tiro. ¿Qué dice el mensaje este? Prueba con combate a distancia. Es que no se llega. Claro, pero es que a la puerta esa se puede entrar. Pero es que la distancia es muy insalvable. Si le tiro una laguita de estas... ¡Piu! ¡Casi! ¡Hostias, putiaso! Pensé que esto no iba más bajo. Veridad. Venga, último lugar, gracias. Total. A ver, que no llego. Pero... Haciendo un buen salto... Igual sí. Voy a coger las almas y voy a volver a intentarlo. ¿Puedo hacer así y luego así? No. Quería... Quería... Después de hacer el doble salto... Esto. Lo voy a... ¡Ah! 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 ¡Y sal! Pero no sale. No. De hecho ni spameándolo... Hace un salto decente Vale, entonces Subo por aquí, subo por aquí Cojo mis almitas, que no sé dónde están Aquí ¿Veis? Es que esto está hecho para ilusionarte Esto está hecho para ilusionarte Mira para aquí Pero igual cuando coge impulso Ven aquí Va, llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego Hay que confiar, hay que confiar Espera aquí ¡Ay, casi! Ay, solo quiero que esté un poco más cerca Vale, venga, último intento, eh Está muy cerca como para Igual lo puedo atraer en vez de con eso ¿Sabes? Con la ballesta Con la crossbow Esto es un escudo de verdad Hostias, hola, ¿qué tal? Puto susto me acabas de dar ¿Qué tal, oh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me quedan birotes de la ballesta Me cago en la puta Ya, pero no voy a gastar una de estas Ni siquiera me sirven porque no son del tamaño ¿Me oyes? Sí Vale, vale Ah, no tenía ni siquiera la espada bien equipada Se me olvidó cambiar la teniza Bueno Véngase aquí Véngase aquí Ven Es que, es que Llego delante de mí un bicho tipo Shea of the Colossus Al cual me puedo subir Si me tiro desde un sitio muy elevado Pero si fallo el salto Me mato Y pierdo muchas almas Entonces estoy intentando que el bicho este se acerque un poco Tirándole daguitas Voy a por Algo delante Ok Vengo ahora Ahí, ahí, ahí Acércate, acércate Acérquese Acérquese Me maté otra vez Vale, nada Vamos a parar por aquí Ya continuamos al siguiente directo Hemos conseguido otra semilla de Arbol aureo Bueno, más bien lágrimas en este caso El de Liurnia Así que nada Seguiremos por aquí Con los bicharacos gigantes Y nos vemos en la siguiente charada Hasta